Por quinto día consecutivo, la Universidad Michoacana permanece paralizada por la huelga de los catedráticos. Con banderas rojinegras en las puertas y barandales, asimismo los profesores continúan realizando guardia en el interior de las instalaciones. El sindicato de profesores colocó las banderas rojinegras el pasado 7 de mayo. Exigen que no se les cobre el impuesto sobre la renta que en años anteriores había sido absorbido por la universidad, además de realizar en un 100% la revisión al contrato colectivo de trabajo. El líder sindical, Lauro Chávez Rodríguez, ha manifestado que no se levantará la huelga hasta que la parte patronal cumpla con las peticiones de los profesores. Se comprometió a pagarnos completo las prestaciones mal calculadas que no se ha cumplido y por otra parte también nos disminuyó el salario. Esta anualidad, el SPUM, comprensivo de las circunstancias económicas del país y del Estado, aceptó un incremento muy magro al salario y ahora nos descuentan, nos disminuyen el salario, que este pequeño incremento se diluye. Los catedráticos aseguran que se evitó estallar la huelga en dos ocasiones. Esta última no se llegó a un acuerdo con la parte patronal, por lo que más de 55 mil estudiantes se han quedado sin clases nuevamente, a razón de la segunda huelga en un año de la Universidad Michoacana. A cinco días de que se estalló la huelga, los edificios de odontología, enfermería y derecho lucen solas, adornadas solamente con las banderas rojinegras. Salvador Jara Guerrero, rector de la Universidad, ha manifestado que se ha hecho una propuesta a los profesores de instalar una comisión externa para que se valore y decida quién tiene la razón sobre el cobro del ISR y la revisión del contrato colectivo del trabajo. En caso de que el sindicato tenga razón de que estamos haciendo una ilegalidad o que se está descontando mal, pues nosotros tendremos que acatarlo. Pero por supuesto que en caso de que se determine que nosotros tenemos la razón, pues también el sindicato tendrá que acatarlo. El rector ha manifestado en reiteradas ocasiones su disposición para dialogar y llegar a un acuerdo que favorezca a ambas partes, con el propósito de levantar la huelga lo más pronto posible. Si hay todavía alguna cuestión que no haya sido resuelta a satisfacción, pues estoy a la orden y podemos hacerlo en público o en privado. La propuesta realizada por Jara Guerrero aún no ha sido comunicada a los 3.000 catedráticos sindicalizados, por lo que no se podrá establecer una mesa de diálogo para levantar la huelga hasta que los profesores emitan su respuesta sobre la propuesta. Con información de Dulce Arriaga Informa, Guasar TV.